Y durante toda esta media jornada, el organismo operativo de tránsito en Santa Cruz estuvo realizando operativos para verificar que los conductores que estén circulando lo hagan con el permiso debido del tribunal. Hubieron varias personas retenidas. Desde las 00 horas del día de hoy, domingo, se han retenido y conducido a estas dependencias de tránsito central 56 vehículos, tanto de servicio particular como de servicio público. Puedan ir y traer su descargo de la cancelación de su sanción de acuerdo al auto de buen gobierno. Es el único requisito, a no ser que se vea otra normalidad en otros vehículos, pero es la contraentrega del vehículo con las papeletas de cancelación valoradas en la entidad financiera correspondiente.